Los partners del clúster no paran, no paran. Oye, otro nuevo biosanitario de la bata de cola, la incubadora, al mismo tiempo en conexión con no sé quién, segundo proyecto a la Cámara de Comercio, más o menos qué, fondos europeos... Bueno, acaban reconociendo que la anterior incubadora acabó en Gijón, pues eso decía yo ayer. Todo esto y acaba en Gijón. Bueno, es camelancio, no hay una cifra, no hay un nombre, una entidad que... No, un interés enorme de las empresas de vanguardia, en investigación bio no sé qué. A ver, nombres, nombres y apellidos, que aparezcan los que digan lo que van a poner. No, vamos a invertir 20 millones de euros, vamos a invertir 2 millones de euros, lo que sea. No hay nada de nada. Lo que hay es que una serie de amigotes se van a colar ahí, les van a acceder las naves, por supuesto rehabilitadas, que cuesta una millonada, se van a colar ahí, van a estar ahí a sus actividades de gorra, porque lo normal es que compren una parcela, hagan una nave en Olloniego, en el Espíritu Santo, en Silbota, en Asipo, en Boves... Ahora, que les regalen en el centro de Viedo, además, ¿por qué demonios un laboratorio y se va a poner en el centro de Viedo? Es absurdo, hombre. Se ponen, pues, donde se ponen las fábricas, los laboratorios, esas cosas, ¿no? En el centro de la ciudad es un disparate absoluto, ¿no? Salvo que sea, pues, eso, el pelotazo, los amigotes, bueno, con lo del cagatrava, es esa misma operación del cagatrava. Y venga, eh, venga a publicitarla, sí, ahora, no, hombre, van dos proyectos de un día para otro. Pero, 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 ¿qué proyectos y qué nada? Y se saca perras. Es que los obetenses tendrán que suponer un millón, dos millones, diez millones de euros para que cuatro listos, pues, hagan sus negociantes. Así de sencillo.